Vamos a grabar la clase. Usted sabe que la clase se graba y la vamos a subir. Y también, al momento que comparto la pantalla, ya sabe que está prohibido rayar o escribir porque de igual manera queda grabado el nombre de quien lo hace. Entonces, hay que evitar este tipo de cosas. Entonces, yo le voy a ir pidiendo a varios niños, yo voy a ir nombrando, por eso le digo, no me activen el micrófono, por favor, Anaí, esperamos el turno. Si no les doy el turno, por favor, no hablamos. O si necesita preguntar algo, usted me levanta la manito y yo ya le veo en la pantalla y le puedo dar la palabra. Entonces, le voy a compartir la pantalla. Vamos a ir haciendo un pequeño resumen de lo que ya hemos trabajado, ¿sí? De los que ya hemos trabajado. Lo primero que vimos fuimos acerca de los grupos étnicos del Ecuador, ¿sí? Entonces, a ver, Damaris, dígame un grupo étnico del Ecuador que recuerde. Los mestizos. Los mestizos, bueno, muy bien, gracias. A ver, a Adonadis, Adones. Dime. Adonis, profe. Adonis, Adonis, dime. Indígenas. No te escuché, repite más, no te escuché. Indígenas. Ya, los indígenas, muy bien. Otro grupo étnico que hay en el Ecuador, todos los grupos. Yo, profe, yo. ¿Qué le dije a Martín Armijo? A ver, Martín, así no puedo yo continuar. Tiene que solo levantarme la mano y no activarme el micrófono sin autorización. A ver, ahora sí, Martín, le doy la palabra. A ver. A ver, Martín. Afroecuatorianos. Ya, bueno, los afroecuatorianos, gracias. No le, no me activa el micrófono si no es necesario. Araceli. Sí, profe. Dime, un otro grupo étnico que recuerdes. Los negros. Negros, muy bien, gracias. Jocelyn Ramos me está pidiendo la palabra. Jocelyn. Ajoar, Ajoar, Quichuas. Ajoar, Quichuas, muy bien. Salomé. Salomé. Montubios. Montubios, muy bien. A ver, ¿quién más? Montubios. Gracias, Salomé, muy bien. A ver, Mateo Solorzano. Yo, profe, yo, cofanes. Cofanes, ¿qué le dije ahí? Que no me active el micrófono sin permiso. Muy bien, gracias, Mateo. Cofanes, por aquí me pedía la palabra Mateo Vela. A ver, Mateo. Active sus cámaras, por favor. Los, no te escuché, repite, Mateo. Los, aguam. Ya, muy bien, gracias. ¿Quién más? A ver, ¿quién recuerda otro nombre? Vimos un montón. Recuerda que hicimos en el mapa. A ver, ¿quién más me dice? No me active, Britany. Ya, afroecuatorianos. Gracias, Britany. ¿Quién más me dice otro? A ver, Sebastián Astudillo, ¿qué recuerda usted? No me active, Martín. No me active, levánteme la manito. Ya le doy la palabra. Si usted me activa, yo no le puedo ver. A ver, de esta. Ya, muy bien. A ver, Israel. ¿No te escuché, Israel? Los Ashuar. Los Ashuar, muy bien. Por acá, ¿quién no ha participado? A ver, Anaí. ¿Quién? Zanguro. Los Hualcabil. Juan. Hualcabil. Hualcabil. A ver, Jocelyn nos está pidiendo otra vez la palabra. Dele mi Jocelyn. Muy bien. Los Cafanes. Los Cafanes. Los Cafanes. Muy bien. Maite Pavón. Los Chachis. Los Chachis. Muy bien. Listo. A ver, Damaris. A ver, Damaris. Dele, dele. Por ahí creo que tiene otro. Dele. Los Nacabuelas. Ya, los Nacabuelas. Muy bien. A ver, a alguien más. A ver, de los que no. A ver, Cevitas, ¿quiere decirnos algo? No. Pensé que me quería decir uno. ¿Quiere decirnos un grupo étnico, Cevitas? No. Ya, mi vida. Bueno. A ver, ¿quién más me le pide la palabra por acá? Que recuerde. De los que no han participado. Vamos con los que no han hablado por el día de hoy. Sí. Bueno, por acá. A ver, ya usted ya habló. Pues, a ver. Bueno, a ver, no importa. A ver, dele a Donadis. A Donadis. A ver, dele. A Donis. A Donis. A ver, a Donis. Dale. Los Acuas. Ya, bueno. Muy bien. A ver, Salomé nos quiere decir otro. Los Blancos. Ya, bueno. Mateo, vela. Mateo. Activa tu micrófono, Mateo, vela. Ya, bueno. Los Secoyas. Ya, los Secoyas. A ver, por acá, Brittany. Los Montuvios. Los Montuvios, que ya lo dijeron. Listo. Mire, ahora le voy a poner compartir la pantalla. Sí, le voy a poner compartir la pantalla. Y vamos a ver si es que de alguien de los que no hemos dicho en qué provincias están. Por ejemplo, habíamos hablado de los negros y los afroecuatorianos. ¿Sí? ¿Qué son los que están en la provincia de Esmeraldas y en la provincia de Inbabura? Ya, ¿sí? Habíamos dicho de los negros y afroecuatorianos. ¿Ya? También tenemos aquí algunos que vimos sobre los Sáchilas en la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas. Los Quichua de la Sierra. Mire, estos se encuentran en varias provincias. Habíamos dicho que en Carchi, Inbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, Chimborazo, Cañar, Azuayloja. Los Huanca Vilcas en la provincia del Guayas. Ayúdeme, ahora sí le voy a pedir la palabra a Matías Vinuesa. Ayúdeme leyendo. ¿Quiénes siguen? Los Quichua, ¿qué dice? Lea, por favor. Nada. Nada. Matías Vinuesa. Sí. Sí. A ver, les digo. Sucumbíos. Orellamos. Ya, muy bien. Listo. Ayúdeme, por favor, leyendo por acá. A ver, Mateo Vela, ¿cuál sigue? Vamos. Azuay. ¿En qué provincia? Ya, muy bien. Mateo Solórzano, ¿cuáles siguen? Activa tu micrófono, Mateo. Ollamia. Ya, ¿en qué provincia? Sucumbíos. Y ayúdeme la siguiente también. ¿Qué dice? Chachis. ¿Dónde dice que tenemos? Umeralda. Muy bien, gracias. A ver, Sebastián Astudillo, los siguientes, ¿qué dice? Acá. ¿Qué nos dice que tenemos? A ver, lea mi vida. Parece que no tiene retorno del auge. A ver, mal. Ya, Santiago Zamora Chinchipe. Muy bien, ayúdeme Martín Armijo. Siguiente. Presente. A ver. Opan. ¿En qué provincia dice que? Sus míos. Ya, elúdame leyendo el siguiente también. Zaparo. ¿En qué provincia? Pastaza. Muy bien. A ver, Jocelyn Ramos, ¿lo que sigue? Los Montuvios y Cholos y están en la provincia de Guayas y Manaví. ¿Y el último? Los Cañaris y en la provincia de Cañar. Muy bien. Tenemos muchos grupos más, pero estos son los pocos que hemos venido trabajando. En cambio, ahora nos vamos un poquito por acá. Nos vamos a trabajar. Lo que vimos del primer grupo que los ecuatorianos identifican con mayor son los indígenas. Entonces, habíamos dicho que tenemos varias características. Ayúdeme leyendo, Benjamín. ¿Qué características dice que tenemos de los indígenas? La mayoría de los pueblos eran habitados por indígenas. Ya, dice que la mayoría eran habitados por pueblos. Ellos se dedicaban a la pesca y recolección de frutos. Ya, muy bien, Benjamín. Gracias. A ver, Israel, ayúdame con la otra característica de acá. ¿Qué más nos dices sobre los indígenas? ¿Cuál, profe? Esta de acá abajo. Vamos. Los indígenas están en diferentes provincias de nuestro país. Ya, se encuentran, ¿verdad?, en diferentes provincias. ¿En qué provincias crees nomás que está en Israel? A ver, mi Israel, parece que se te fue el audio, Israel. Bueno, parece que se le fue. Bueno, ayúdame. Profe, ¿qué pasó, profe? Se fue el audio, creo. No te escuchaba, mi vida. A ver, ayúdame, por favor, Lía. Ayúdame leyendo la última de acá. En las últimas décadas, los indígenas participan activamente en la vida nacional. Ya, listo, muy bien. Ahora vamos a ver un poquito, vamos a recordar lo siguiente. Entonces, mire, los indígenas, habíamos hablado que son los que tienen mayor poblados, eran los que habitaban más. Nos dice que tenemos en diferentes provincias y decía que ellos se dedicaban a la caza, a la pesca y a la recolección de frutas, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a hablar acerca de los mestizos, ¿sí? Los mestizos. Entonces, me va a ayudar Jocelyn Ramos. Ayúdeme con la primera característica de los mestizos. ¿Cuál, profe? La primerita de acá. Ok. Los mestizos nacen en la mezcla de los colones con los indígenas. Muy bien. ¿Quiénes eran los colones? Los españoles. Los españoles. Muy bien. ¿Ya? La siguiente. Ayúdeme, Martín León. ¿Qué nos dice acá? Acá abajo. Vamos. Al principio los mestizos eran pocos. Bueno. Al principio los mestizos eran pocos. Ya. Ahora vamos a ver. Entonces. Brittany Barahona, ayúdeme leyendo la siguiente. Los mestizos sufrían de su exclusión y desigualdad por parte de los blancos. Sí, ¿verdad? Decíamos que los blancos les excluían, ¿no es cierto? Y recuerden que ellos no podían ir a la escuela y tenían que aprender algunos oficios para poder trabajar. ¿Sí? Ayúdeme leyendo, por favor, la última de acá. Damaris. ¿Qué nos dice Damaris? Damaris. ¿Se nos perdió Damaris? No, aquí estoy. A ver, dime Damaris, léame esta, por favor. Por muchos años los mestizos eran artesanos, carpinteros, sastres, albañiles. También muchos eran vendedores y vendedoras de los mercados. Ya, muy bien. Entonces, mire, aquí hablamos un poquito de los mestizos. Y decíamos que nosotros también nos consideramos mestizos, ¿verdad? Todos nosotros nos consideramos también mestizos. ¿Sí? Vamos a la siguiente, por favor. Me va a ayudar Guzmán. Vamos acá. Ahora vamos a hablar de los afroecuatorianos o negros. Entonces, ahora sí me va a ayudar Guzmán. A ver, Guzmán, te escucho. Son descendientes de los escravos que llegaron desde África. No es cierto, gracias. Nos dicen que ellos eran descendientes desde África y los traían en barcos para que trabajen como esclavos. Entonces, me ayuda, por favor, a ver quién no ha leído todavía. Por acá todo eso hay que copiar, ¿verdad? Todo mi vida, nadie le ha dicho que copie. Todo eso ya tenemos nosotros en el cuaderno. Estamos haciendo un resumen porque la próxima clase vamos a hacer el taller. Entonces, la próxima clase va a ser el taller y por eso estamos haciendo un resumen de los temas que hemos venido trabajando. Pero, por favor, vayamos pidiendo la palabra. A ver, Jocelyn Ramos, ayúdeme leyendo mi vida. Gracias. Eran traídos como esclavos en barcos y uno de ellos naufragó en las costas de Esmeraldas. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Decíamos que naufragó en las costas de Esmeraldas. Se escucha entrecortado, creo. Y que de ahí se asentaron en esta provincia, pero luego también llegaron hasta la otra provincia que nos dice acá. Vamos a leer, a ver, ayúdeme leyendo Martín Armijos, a ver. ¿Qué nos dice? En nuestro país la mayoría viven en Esmeraldas y el Valle del Chota. Ya, eso, nos dice que viven en Esmeraldas y en el Valle del Chota. Sí, ahí es donde tenemos la mayor asentación de estos grupos. Profe, no se le escucha. Ahí me escucha, mi amor, ahí. No se le escucha. Levánteme la manito si es que ahí me escucha. Mi papá, esta mayoría viven en Esmeraldas y el Valle del Chota. Ya, muy bien, gracias. Ahí ya creo que me escuchan todos, ¿verdad? Sí está, lo que pasa es que a esta hora el internet es bastante bajo, amores, pero bueno. Ahí estamos. Listo. Entonces vamos a seguir. Déjenme le regreso a compartir la pantalla donde nos quedamos. Eso, levánteme la manito si me escucha, por favor. Levánteme la manito. Eso, muy bien. Ahí veo que ya me escuchan. Eso. Listo, ya. Muy bien, vamos a seguir. Ayúdenme, Salomé Valencia, leyendo la siguiente. ¿Qué nos dice? Ellos sufrieron de discriminación y a poco a poco han ido creciendo su población. A poco a poco han ido creciendo la población. Poco a poco ya son más. Ahora, y como les decíamos, ahora ya hay en Esmeraldas y en el Valle del Chota, pero también encontramos en diferentes provincias porque han migrado o han ido a otras provincias, también ya los encontramos. Tengo algunos amiguitos con las cámaras apagadas. Por ejemplo, tengo Justin Guianes, tengo Jeff, Satama y tengo Maite Sigüencia. Yo no puedo registrarles la asistencia si usted me tiene las cámaras apagadas. Yo creo que ya les había dicho, ¿sí? Si usted me desactiva, lo mismo tengo acá Doménica. Tienen que tenerme las cámaras activadas, amores. Si no, no les puedo registrar la asistencia. Listo, gracias. Vamos a continuar. Y nos vamos a los que vimos ya la última clase la semana anterior. ¿Qué vimos acerca de los montuvios? ¿Sí? Los montuvios. ¿Quién me quiere ayudar leyendo? A ver, levánteme la manito y yo le miro en la pantalla. ¿Quién me quiere ayudar? A ver, ¿quién me ayuda? Levánteme la... Por acá dice Jeff Satama. A ver, Jeff. A ver, Jeff, activa su cámara y active su... ¿Qué es para subir yo? Ya, ya le doy la palabra. A ver, Jeff, le escucho. Jeff, le escucho. Parece que no tiene el audio. No. Ya, ahí la escucho. Jeff. Yo, profe. Ya, espéreme, mi vida. A ver, dale la que dijo yo. Vamos, la escucho. Yo. Emily. Ya, Emily, a ver. A ver, las características veo. Sí, mi vida. Las características. Son trabajadores del campo. Son alegres, abiertos, honrados y muy trabajadores. Ya. Se los conoce por sus amorfinos. La mayoría habitan en Manaví y los ríos, pero hay también un gran número en el Guaya. Ya, muy bien. Dice que también hay un gran número en la provincia de los Guayas, pero habitan en Manaví y los ríos. Siempre decíamos que son alegres, son abiertos, son honrados. ¿Sí? Y decíamos que a ellos, sí, les gustaba por ahí. Alguien decía la semana anterior que una de sus armas es el machete, que les gusta trabajar en el campo. Y aquí yo le puse otro de los amorfinos que trabajamos. Ayúdeme leyendo, Justin Llanes. ¿Qué dice aquí? ¿Qué amorfino dice? Ayúdeme leyendo. Yo le canto a mi paloma con la voz del corazón. Esta sonora se me dice que muera de pasión. Ya, muy bien. Gracias, Justin. Entonces, mire, ahora le voy a dejar de compartir la pantalla. Les voy a poner a todos acá. Y necesito que me ponga atención. Vamos a hacer ahora sí un breve repaso en su cuadernito. En su cuadernito. Abra ahora sí su cuadernito de sociales. Ábralo, por favor. Y ponga la fecha del día de hoy. 11 de mayo. Ponga rapidito la fecha del día de hoy. ¿No fue en libreta o en...? No, en forma normal, mi vida. En forma normal. Solamente vamos a hacer un tipo juego. Vamos a hacer un tipo juego. A ver quién es el más rápido escribiendo. Y respondiendo algunas preguntas que yo le voy a hacer. ¿Cuál va a ser las reglas para jugar así? Y yo ver quién participa y se gana puntos extras. Mire, yo le voy a dar una pregunta. Usted no me debe copiar la pregunta. Si no, me debe escribir solo la respuesta en su cuaderno. Y me debe levantar la mano. El que me levanta la mano, yo le doy la palabra y me muestra en la pantalla lo que ha escrito. Y de ahí me dice lo que escribió. Pero primero me tiene que indicar que sí escribió. ¿Ya? No active el micrófono. Solamente me levanta la mano y yo le doy la palabra. Quien ya vea que primero me levantó la mano. A veces levantan algunos al mismo tiempo. Entonces, no hay problema. Pero yo el primero que le alcance a ver. ¿Ya? Listo. Vamos a ver. Primera pregunta. Vamos a ver. ¿Quién me dice? ¿En qué provincia se encuentran? ¿En qué provincia se encuentran los montuvios y cholos? ¿En qué provincia se encuentran los montuvios y cholos? Me escribe en su cuaderno y me levanta la mano. ¿En qué provincia se encuentran los montuvios y cholos? Yo, profe. Yo, profe. Anaí, que no vale activando el micrófono. No está bien esa actitud, Anaí. Tiene que simplemente levantármela. A ver, Anaí, dígame. ¿Muestre su cuaderno? Muestre. A la pantalla. Muestre a la pantalla el cuaderno. No, profe, ya le muestro. Pero ahorita, si no, no vale. Pues de las... No. Ya por ahí está. No, profe, no. Pero muestra que tienen que activar, Anaí. No está bien. Yo levanto la mano si es que lo escribí. A ver. Veo. No. No. Eso, eso. Ahí, ahí. Ya, muy bien. Dígalo. ¿En qué provincia están ahí? Ahora sí la escucho. En Guayas, Manaví. Muy bien. Levanta la mano a quien puso en Guayas, Manaví. Para yo ver que tiene correcta su respuesta. Ya, por ahí ya veo algunos. Muy bien. Hasta el Cevitas tiene. Muy bien. Anaí, por favor, no activemos el micrófono si es que no. Solo la manito, ¿sí? Y dejemos, por favor, de chatear en el chat, que también me queda grabado a las personas que lo están haciendo. Segunda pregunta. Segunda pregunta. ¿Cómo? ¿Por qué se los conoce a los montuvios? A los montuvios. Escuchen de cortado, profe. ¿Cómo se les... Ya, ya les... ¿Cómo se les... Cortado. Ya, yo también les escucho así. ¿Por qué se los conoce a los montuvios? ¿Por qué se los conoce a los montuvios? A ver, Israel. Israel levantó primero la mano. Muestra su cuaderno primero. Muestra primero su cuaderno. Ay, recién me está escribiendo. A ver. Ya, responda. Gracias, Israel. Responda. Por sus amorfinos. Por sus amorfinos. Muy bien. Siguiente pregunta. Ah, no, antes. Levante la mano. ¿Quién escribió esa respuesta? Eso. Muy bien. Veo que están pilas. Siguiente. Vamos, esta es fácil. Hace una pregunta. Dime, Martín. Hace una pregunta. Dime, Martín. Profe, las preguntas que usted está diciendo, además, que copiar en el cuaderno. Solo las respuestas, Martín. Solo estamos jugando un ratito viendo quién puso atención. Solo respuestas. No preguntas. Solo respuestas. ¿Ya? Listo. Vamos. Siguiente pregunta ponemos. A ver, me escuchan. Escriba una característica de los negros. Una característica de los negros. ¿Me levanta la mano? ¿Me levanta la mano? A ver. Mateo Solórzano. Muéstrame la pantalla. Mateo Solórzano. Mateo Solórzano. Mateo Solórzano. Mateo Solórzano. Mateo Solórzano. Anaís, usted ya participó también. Y mucho interrumpe la clase. No está bien. Muy bien, Mateo. Eso. Muy bien. Dígame, Mateo. Fueron esclavos. Ya. Fueron esclavos. Muy bien. A ver, mi Anaís. Tiene que levantarme la manito y yo ya le doy la palabra. Sí. A ver, por acá, Brittany, también me levantó la manito. ¿Puso una cara de alguna diferente a la de Mateo Solórzano? ¿Qué escribió usted? Tiene mi cabello rizado. Bueno, tienen el cabello rizado. Muy bien. Tiene mi cabello rizado. Ya, muy bien. Eso vimos en el video. Muy bien. ¿Alguien que tenga otra respuesta diferente a la que dijeron? Que me levante la manito. Bueno, ¿quién tiene otra respuesta diferente? Sí, mi amor, es del internet. Tengamos paciencia un poquito. Sí, profesor, el asunto es muy entrecortado. Sí, tengamos paciencia que esta hora es por el internet. Tengamos paciencia que es por el internet, ¿sí? A ver, ¿quién tiene otra respuesta diferente? A ver. A ver, ¿quién me dice? A ver, Benjamin, ¿qué tiene usted? ¿Qué tiene usted? ¿Qué escribiste, Benjamin? ¿Qué? ¿Qué escribió? ¿Qué? ¿Qué? Porque un barco naufragó. Ya. Llegaron los... Llegaron, acabas de decirlo. Llegaron los... Los... Bueno, bueno, Benjamin, gracias. A ver, Matías, vino esa, me levantaba la manito. A ver, Matías, acerque su cuaderno para ver qué escribió y me dice. Supongo que son descendientes de los esclavos de África. Ya, bueno, muy bien. A ver, mi Damaris, con ella termino esta pregunta. A ver, mi Damaris. 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 La mayoría viven en esmeraldas. Ya, la mayoría viven en esmeraldas. Listo, siguiente pregunta. A ver, vamos a copiar la siguiente pregunta. ¿Con qué se identifica la mayor cantidad de los ecuatorianos? ¿Con qué raza se identifica la mayor cantidad de ecuatorianos? Escribe en su cuaderno, pero... A ver, Aarón. Muy bien, Aarón. Levante su cuadernito y dígame. Con los mestizos. A ver, Aarón. Muy bien. Él dice con los mestizos. Ya, bueno. Aarón. A ver, ¿con cuál dijo? Con los mestizos. Ya, ¿quién tiene una respuesta diferente? ¿Sí recuerda con qué decíamos? A ver, Martín Armijo está pidiendo la palabra. A ver. Con los indígenas. ¿Quién tiene un mayor? Correcto. Primero estaba el grupo de los indígenas. Levante la manito. Mande mi vida. ¿Puede repetir la pregunta? ¿Con qué grupo se identificaba la mayor cantidad de los ecuatorianos? Cuando hicimos, recuerda que hablamos del último censo y decíamos que eran los indígenas. Luego venían ya los mestizos. Luego venían, sí. Luego ya venían, sí, el resto de grupos técnicos. Pero recordemos que estos son los dos grupos más grandes que tenemos, ¿sí? Listo, amores. Vamos a ir finalizando. Por ahí veo los que hicieron. Alcen los cuadernitos para ver todos los que sí trabajaron y copiaron las preguntas que hicimos. Porque por ahí vi el bonito que estaba. Eso. Muy bien, Cevitas. Veo que también está. Excelente, Cevitas. Muy bien. Por acá también veo. Levante, levante su cuadernito para ver. Eso. Muy bien. Listo. Ahora sí me va a escuchar. El día jueves nos vamos a conectar puntuales porque vamos a hacer el taller de la unidad 5. ¿Sí? Y el taller va a ser hecho a través del Zoom. Entonces es necesario que se conecte a tiempo. Para ese día va a tener listo su cuaderno de sociales porque el taller lo vamos a hacer en el cuaderno. Va a tener su cartuchera con los esferos para poder trabajar y no tenga que ir a estar buscando lo demás. Por el día de hoy no les queda ninguna actividad de hacer. Usted tiene su planificación que yo le envié. Usted tiene una página de hacer, tiene de leer y hacer en la planificación que yo le mandé. Tiene algo que revisar. Revisó la planificación que le mandé hoy. ¿Han no revisado todavía? ¿Quién revisó ya la planificación de hoy? Yo. ¿Qué decía que tiene que hacer una hora más que tiene? La página 115 y resaltar lo más importante. ¿Y resolver la página? 55. Todo eso vamos a revisar también después de que hagamos el taller el día jueves. Entonces, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Sí, pero esa no me tiene que enviar. Solo tiene que revisar para poder hacer el taller el día jueves, ¿sí? No sé si tienen alguna otra pregunta. Dime, mi vida. No te escuché. Tiene que revisar en estos días antes del taller porque eso es parte del taller, ¿sí? No me la tiene que enviar, ¿sí? No me la tiene que ir. No te voy a dar la asistencia a los que han estado con las cámaras. Muy bien, gracias. Chao, chao. Que estén bien. Cuídense. Chao. 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 Adiós. Chao. Adiós. Chao. 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 Chao.